Aleluya Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime que estaré cerca de ti Dime que los años no serán Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya 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 Que estaré cerca de ti Que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para mí Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya 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 Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Yo quisiera para ti Una vida consagrada Ser un hombre agradecido De ti De ti De ti De ti Yo quisiera para ti Lo más lindo Lo más bello Alabarte todo el día Así Así Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo Lo más bello Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Siéntale a mi Siéntale a tu lado Caminando Amor Amor Mírale por Fe cerca de ti Muchos Muchos Amor 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 Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí, ora, 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 no desmayes, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí, ora, 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 no desmayes, canta para mí. Canta, 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 canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba.